hola hola chicas bienvenidas al canal hoy les traigo este vídeo súper rapidito sobre cómo recrear este diseño que como pueden ver está súper bonito elegante y sobre todo es súper fácil y rápido de hacerlo así que las invito a que si les interesa se queden y sigan viendo voy a estar comenzando trabajando con este gel para pegar foil así que chicas voy a estarlo aplicando el del dedo de corazón o en el dedo del anillo como ustedes lo conozcan y estoy trabajando sobre una base transparente lo cual es lo más básico ustedes pueden obtener la base de cualquier tipo de producto gel de construcción acrílico transparente e incluso la aplicación con apres que lo que ustedes quieran pero estoy trabajando sobre una base transparente después chicas previamente ya tenía preparados estos pedacitos o estos piquitos de foil y simplemente los voy a estar colocando pues de esta manera ustedes recuerden que pueden pegarlo como ustedes quieran pero esta manera la verdad a mí me gustó muchísimo ahora quiero dejarles en claro que no he curado el gel todavía está fresco lo cual lo voy a estar colocando de esta manera el foil recuerden chicas que los links de donde compro los productos que estoy utilizando se los dejo abajito en la cajita de información por si les interesa ustedes también comprarlos ahí tienen la tienda de donde pueden conseguirlos simplemente pónganle donde dicen mostrar más y ahí van a ver todos los links también chicas voy a estar utilizando otro producto que es para pegar piedras este es de la marca de neocouture y este este gel es especialmente para pegar piedrería ya que es como que súper densa y la verdad a mí me gusta muchísimo en esta ocasión lo voy a estar colocando de igual manera algo muy a una capa súper delgadita chicas porque queremos que obviamente la uña no tenga textura ni que se deforme en su forma que obviamente ya tendríamos bien colocada y así es como se ve después de esto voy a estar colocando también una ligera capa de top coat ya que este gel de esta manera es como digamos que funciona mejor y no lo digo yo chicas lo dice la persona que es pues obviamente creyó creó este producto porque es de su marca es del master max extra da entonces él lo utiliza y recomienda utilizarlo de esta manera y a la verdad a mí me ha funcionado bastante bien las piedritas duran bastante tiempo en su lugar así que voy a estar después de que ya aplique como vieron en la pantalla esa pequeña capa de top coat ahora sí voy a proceder a pegar la piedrería ustedes también recuerden pueden pegarla con cualquier producto que ustedes tengan después chicas ya que tenemos todos listos voy a pasar a curar en lámpara por aproximadamente un minuto ya que estamos trabajando con el gel para el foil y también el top coat también estoy utilizando el top coat de la marca de neoculture así que voy a estarlo curando por aproximadamente un minuto una vez que ya termine de curar así es como se ve ahora aquí van a ver cómo pegue el foil una vez que ya está curado en lámpara con estas pinzas voy a retirar la película transparente del foil y prácticamente lo hice con mis dedos pero así es como se ve el efecto la verdad queda bastante bonito tomen en cuenta siempre cuando pegan foil dejar un poquito más de pues de papel para poderlo retirar y que el efecto se vea súper súper bonito ahora chicas pasando a lo demás voy a estar utilizando este esmalte en gel de la marca OPI les dejo en la pantalla el nombre y el número de este esmalte en gel la verdad es la primera vez que utilizo estos esmaltes en gel de OPI y son súper súper buenos me gustaron muchísimo ok chicos una vez que termine de aplicar el gel en color voy a estar utilizando de nueva cuenta el gel para pegar piedras y como pudieron ver puse muy poquito producto después voy a tomar el top coat y lo voy a aplicar en toda la uña esto chicas también lo pueden hacer con gel de construcción funciona bastante bien simplemente tomen en cuenta aplicar capas bien delgaditas para que las piedras pues queden bien adheridas a la uña y tomen en cuenta presionarla un poquito la piedra hacia abajo para que obviamente alrededor de la piedra se selle y no se caiga y la verdad esto funciona bastante bien una vez hecho esto chicas voy a volver a curar aproximadamente un minuto y después voy a estar utilizando el top coat este es el top coat chicas de la misma marca del gel para pegar piedras como pueden ver es de neoculture por max strada así que la verdad este este top coat a mí es mi súper mega favorito me encanta el brillo que da lo puedes aplicar sobre acrílico sobre esmaltado semi permanente o sea y no tienes que limpiarlo una vez que ya lo curas así que yo la verdad creanme tengo dos repuestos de este top coat porque es súper bueno yo la verdad desde que lo probé es el único que utilizo y me súper encanta una vez que yo lo aplique chicas voy a curarlo en lámpara también por aproximadamente un minuto y bueno chicas este es el resultado final como pueden ver es un diseño súper rápido súper fácil con muy pocos productos chicas que yo me imagino la mayoría tenemos en nuestras mesas espero que les haya gustado muchísimo este vídeo y esta serie de vídeos que les voy a estar subiendo sobre diseños súper fáciles rápidos pero también que se ven súper bonitos y elegantes espero que les haya gustado muchísimo este vídeo déjenme sus comentarios que otros productos les gustaría ver que utilicemos en estos vídeos súper rapidito recuerden las invito a que me suban en instagram y facebook suscríbanse a este canal es totalmente gratis chicas así que recuerden también que siempre nos vemos en el próximo vídeo bye bye bye